¿Cómo están gente del canal? ¿Todo bien? Bueno, yo recién me levanto Pero bueno, hay muchos comentarios En cuanto a Durecorder El tema de la pantalla es negro Y bueno, voy a hacer, tal vez sea un repaso Porque la verdad En el video que hice como transmitir con Durecorder Creo que tendría que quedar claro Pero voy a decir algún par Algunas otras cositas Acá voy a abrir, bueno acá está Durecorder Para PC Y lo que sucede Es que mucha gente me dice Que queda la pantalla en negro Si ustedes van a transmitir acá Tienen que cerciorarse De que seleccionen la pantalla De lo que quieren transmitir Supongamos yo abro Google Chrome En YouTube Entonces Acá está Acá me apareció ya La ventana de Google Chrome Si yo abro No sé qué puedo hacer Vamos a abrir un emulador De Nintendo 64 Ahí está La ventana del emulador De Nintendo 64 Vamos acá Y acá va Aparecer Yo yo 64 En el caso que fuera Ese emulador De Nintendo 64 Que yo quisiera transmitir Bueno Eso Si no seleccionas La ventana De lo que querés transmitir Te va a salir en negro La transmisión Pero también Debo decir Que cuando yo En Mis otros equipos Que tenía De menos recursos Intentaba transmitir También me sucedía eso Estos programas Demandan Muchos recursos Requisitos Del equipo Y bueno Por lo tanto Tenés que tener Una Una buena gráfica Les digo Por ejemplo A mí Este programa Du Recorder para PC Con la GT 1030 Me funcionó Con la GT 730 No me funcionaba Con una Radeon 5450 No me funcionaba Y si me funcionaba Me funcionaba mal Se pixelaba La imagen Se cortaba Se entrecortaba Continuamente Este Y bueno Por eso les digo Necesitan Una buena gráfica Y Por lo menos 8GB de RAM Y una Y un buen procesador Un buen procesador Estos programas Demandan Muchos requisitos Muchos recursos Este En cuanto a Consumo de video De 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 gráficos Y bueno Entonces Eso es lo que A mí me Le digo Más o menos Mi experiencia Y bueno No sé Qué equipos Tendrás 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 Vos Que están viendo Este video Pero bueno Considerá eso Y bueno Tal vez Puede ser otra cosa Pero También Acordate De seleccionar Bien La ventana De lo que querés Transmitir Como ya te mostré Y bueno No quedaría Más que eso Puedo hacer Una transmisión De prueba En este momento Para mostrarle Y voy a dejar Las especificaciones De mi equipo En la descripción Estoy Grabando Con el celular Enchufado Por eso El movimiento Y bueno Voy a hacer Lo que hice En el video De cómo transmitir Entonces Voy a poner Transmitir En directo Y acá Voy a poner Prueba Descripción Videojuegos Voy a poner Voy a poner Que puedo hacer Bueno No voy a poner Nada Porque la verdad Bueno Lo que voy a hacer Es crear Una transmisión Rápidamente Voy a copiar Esto En el Durecorder Acá En la configuración De la transmisión Ur del servidor Control V Ahora Era al revés Bueno Está Está al revés Resulta Acá No pasa nada Que vean La clave Porque En este Tipo De transmisión Youtube Te da Una clave Cada vez Que vas A transmitir Una clave Diferente Está Entonces Voy a mostrarles Cómo transmito Voy a En el emulador Voy a poner Un juego Ahí está En el emulador Pongo ese juego Mario Kart Y Ya voy a empezar A transmitir En Youtube Voy a A A Aquí Durecorder Captura esa pantalla Que sería Project 64 Donde estás Acá Project 64 Y voy a iniciar La transmisión En vivo Voy a ir A mi cuenta Al canal Mío De Youtube Bueno Ah Me faltó Una cosa Acá Listo Para Voy a poner Privada La transmisión Para que no salga Bueno Supuestamente Ahora va a recibir La información Y va a empezar A transmitir Esto Mario Kart Resulta que En la vista Previa De la transmisión Me sale Acá La ventanita De lo que quiero transmitir Chiquito Vine acá A Durecorder Lo que hice fue Esto Vieron que Lo pueden correr Bien Y eso Y tal vez No sabías De esa función Durecorder De ajustar Esto Capaz que Te estaba faltando Eso En alguna ocasión Y bueno Entonces Si yo empiezo A jugar Yo le doy Transmitir En vivo Acá Y empiezo A jugar Ahí ya no hay problema Ahí ya está Transmitiendo Dice Bueno Verifica La resolución Del video Claro Hay un error Con el tema De De las De la resolución Del video Pero se está Transmitiendo Bien Este Y si yo empiezo A jugar Como ven Ya estoy Empezando A jugar Y acá Se está Transmitiendo De lo más bien Acá se está Transmitiendo De lo más bien No hay ningún Drama Con eso Es Es esas cosas Más o menos Mi experiencia Lo que les dije Y bueno Voy a mi canal Y van a ver Que está la transmisión Acá está Estoy transmitiendo En Doe Recorder Se escucha bien Acá voy a Elegir a Mario Supongamos Para jugar Vamos a jugar Y se escucha De lo más bien Porque capturó Bien el audio Todo Mirá Le vamos a dar Play Bueno Estamos viendo Se transmite bien Por alguna razón Hay tres personas Mirando Bueno Si Dos personas Ahora Y yo Se ve que No configure bien Que fuera privada Igual Puse prueba De título Para que nadie Se moleste Entonces Lo que te está Pasando Es Eso Voy a poner Solo micrófono Ya arrancaron Todo hace rato Con que era esto No me acuerdo Con que Hay Con esta Con la X Era que Aceleraba Y luego con las flechas Pero no puedo Porque estoy sosteniendo El teléfono Bueno Bueno La cuestión Es esa Esto Más que nada Es como un repaso Acá está la ventana Que yo elegí Transmitir Que es el Project 64 Donde estoy jugando Mario Kart Y bueno Acá seleccionamos Que es lo que queremos De audio Transmitir El micrófono Solo el audio Del juego Lo que sea Y bueno Yo voy a cortar La transmisión Fin Entonces Al cortar La transmisión Acá también No es complicado De recorrer Es muy sencillo Pero Como les digo Muchos me dicen Eso De la pantalla En negro Y bueno Y es eso Resumiendo No seleccionaste Bien la ventana De lo que quieres Transmitir Otra cosa Puede ser Te sale La ventana En poca resolución En tu recorde Y no la ajustas No la ajustaste En tu recorde Como te mostré Y otra cosa Es que tu equipo No cumple Con los requisitos Por eso Te sale La pantalla En negro Y bueno No puedo decir Más que eso Pero bueno Espero que Puedas solucionar Ese problema Y que de pronto Estés transmitiendo A través De un recorder Así como Viste Que se puede Transmitir Y si es así Este Hacemelo saber O comentá ahí Y vamos a ese directo Ahí A hablar Y eso Y a ver ese directo Bueno Que pasen bien Chau chau Y a ver ese directo